¿Qué vale, barrio, minuto motero? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, esta es otra de las motocicletas que se están presentando en Expomoto 2018. Suzuki nos trae una Intruder. Simple vista, ¿qué moto creen que sea? Es una moto con 14 caballos de potencia, 14 Nm, 150 cm3. La parte de enfrente trae disco, freno de disco con ABS de un solo canal. Las pinzas están firmadas por Vibre. La parte de atrás también trae freno de disco. Esta es enfriada por aire, pero tiene ayuda de un enfriador de aceite. Entonces, esta motocicleta viene a cambiar un poquito la dinámica de Suzuki. Vamos a subirnos para que vean cómo es. Es una moto, es una moto, miren, cómoda. Me gusta, me gusta este estilo. La parte de enfrente, el tablero, siento que es el tablero como de una Suzuki, de la Jigset, específicamente. Todo digital. Creo que el color gris le va muy bien. Sin embargo, salió en otro color que también es en negro. Me gusta más, me gusta más el negro. Me gusta esta moto porque de alguna manera te puede hacer el paro cuando pasan a carriles centrales. Se ve una moto más grande. Si te das cuenta, se ve una moto más grande. Su escape incluso se ve choncho, se ve poderoso. Pero pues obviamente ser una moto de 150 cm3 va a tener buen rendimiento, va a tener buen funcionamiento. Estas máquinas o estos modelos, de alguna manera, te brindan esa posibilidad de acceder a máquinas de 150 cm, pero con un toque diferente, ¿sale? Acompáñenme a ver las tomas de esta motocicleta. Acompáñenme a ver las tomas de esta motocicleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, aquí nos encontramos en esta ocasión. En nuestro buen amigo Yucamiker, ¿cómo estás, amigo? Cuéntanos, ¿cómo te invito a la ciudad de México? Pues en avión, porque el moto no iba a llegar para esta inauguración de la Expomoto. Y la verdad es que sí, estoy muy emocionado Es primera vez que asisto Y qué bueno que al menos tenga a un buen guía Que me lleve por el buen camino de los bikers Vamos a mandarle un saludo a los bikers anónimos León, por favor, necesitamos que hagas una reunión Todos regados por la república No sabemos nada el uno del otro, ¿sale? Saludos y nos vemos en el canal de YouTube Pásenla al canal de YouTube Biker, por favor Suscríbanse, denle like, compartan Tiene mucho contenido, muchos buenos amigos, ¿sale? Nos vemos, saludos y muchas gracias por todo No, de nada, amigo